Buen día. Buen día, don Jacobo. Con mi hermano en casa la cosa se me va a hacer medio difícil. Yo había pensado que capaz que voy a necesitar un poco de ayuda. Y bueno, me estaba pensando que si podría estar en casa conmigo. Muy bien, a la señora lo toma de brazo al caballero. Muy bien, así el caballero un poquito más abajo. Ahí, perfecto. Una sonrisita. Digan whisky. Whisky. Marta, mi esposa Germán, mi hermano. Hola, Marta. Y estas, fíjate. ¿Sí? ¿Te gustan? Sí. Dos más. Agarra un chocolate y regalito de Marta para Jacobo. Estuvo bueno, ¿no? Mira para adelante, por favor. ¿Aca, preto, no? A ver, una sorrisita. Hay un whisky. 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 Gracias por ver el video.